Bueno, como voy diciendo aquí, las tablas de una base de datos se pueden modificar, ¿vale? Hemos creado tres bases de datos y hemos creado una tabla de alumnos, ¿vale? Aquí tenemos la tabla de alumnos, tenemos unos cuantos alumnos y podemos añadir nuevos alumnos, solo tenemos que irnos al final de la tabla y añadir nuevos datos, ¿vale? Por ejemplo, calle Cádiz, 34, Algeciras, 1, 1, 2, 3, 3, fecha de nacimiento, 16 del 7 del 93, voy a poner FPB informática, la clase por tanto hace FPB 2, matrícula 250, no hay comentario, y al pasar añadimos el nuevo dato, también podemos eliminar datos seleccionando el registro, haciendo clic aquí y dándole a eliminar, pero vamos a decirle que no porque no quiero eliminar datos. Y modificarlo, si en vez de ser Juana fuera Juan, solo tendría que hacer eso, ¿vale? Pero vamos un poco más allá. Aquí me faltan datos, porque yo querría, por ejemplo, añadir el teléfono del alumno. ¿Cómo haría eso? Pues voy a cerrar la tabla en vista de introducción de datos, voy a darle al botón derecho, vista diseño, y en vista diseño, que es como empezar a crear la tabla, así puedo añadir datos. Recuerdo que cada tabla tiene que tener una clave, ¿vale? Bueno, pues ¿qué datos me faltan? Pues por ejemplo un teléfono, ¿vale? Teléfono alumno, en esta tabla faltan cosillas, aquí no hay que poner tilde, pero si en los nombres de los campos pone la tabla a la que pertenece. Bueno, teléfono alumno, que os parezca mentira, va a ser de tipo texto. Y hay una cosilla que voy a poner aquí. Pues lo que hay que hacer es añadir el campo teléfono a la base de datos. A la tabla de alumnos, con máscara de entrada y formato. Bueno, la máscara de entrada y de formato son estos. Si le doy a máscara de entrada, yo le puedo dar aquí y generar una máscara de entrada, ¿vale? Si ha guardado la tabla, sí. Y una máscara de entrada es un formato para meter los números. Aquí tengo un formato de teléfono, pero viene con 3 y 3. Y nosotros metemos 3, 2, 2, 2. Bueno, ahora la voy a cambiar. Voy a dejarla, ¿vale? Y voy a cambiar aquí esto. Y voy a poner aquí, para que sean tres números aquí. Y seis aquí. Entonces la máscara de entrada va a ser esto. Y el formato, la máscara de entrada es cómo voy a introducir los datos, ¿vale? El carácter marcador es subrayado y voy a introducir los datos así, por ejemplo. 6, 5, 3, 12, 12, 12, ¿vale? Está bien. Siguiente. Siguiente. Finalizar. Y el formato es como se van a mostrar, ¿vale? Entonces en el formato voy a poner a ver si sale. Me introducir un teléfono y si quiero introducir un teléfono, ¿vale? Me sale así. Y además sale como lo introducir, ¿ok? Si he evitado y otra vez, a ver. Vista diseño. Y para introducir un formato, introduzco almohadilla, almohadilla, primero paréntesis, tres almohadillas, cero paréntesis, almohadilla, almohadilla, espacio, almohadilla, espacio, almohadilla, almohadilla, ¿vale? Y eso hace que se muestren más o menos como en el formato. 3 y luego 2, 2, 2, ¿vale? Entonces en el formato vamos a poner esto. ¿Ok? ¿Qué más? El email, ¿vale? Me doy un campo, email, alumno, base de texto, título, email, ¿vale? Y con eso ya dejamos la tabla de alumnos lista. Le hemos añadido un par de cosillas, ¿vale? Y me rellenáis los datos. Pepito, arroba, gmail.com, ¿vale? Ya os digo, para agregar los datos, para agregar los campos tiene que ser aquí, ¿vale? Para agregar los datos lo agregáis aquí. ¿Qué pasa? Ya veremos en el tema siguiente cómo los formularios no tienen los campos nuevos que hemos metido, ¿vale? Así que vamos a tener que modificarlos. Que lo he hecho pensando en el que lo vimos hacer, ¿vale? Más campos que hay que agregar. En gestión. En la tabla de artículos. Vamos a añadir categoría, artículo. Ya veremos para qué. Va a ser de tipo texto, 255, categoría, ¿vale? Vamos a tener formato unidad. Vamos a poner... Aquí. Voy a añadir el campo. Categoría sin tilde a la tabla de artículos. Categoría, ya veremos para qué nos sirve. ¿Qué más? ¿Qué más podemos añadir a la tabla de artículos? Puh, tiene un montón de cosas. Sí. Proveedor artículo. Que también va a ser de tipo texto. Proveedor. ¿Vale? Y poco más. Y luego, a la base de la biblioteca, los libros. Le abro en vista diseño. Y tenéis que añadirle, a ver, título, autor, tema, editorial, precio, IVA. Esto que no hay que meterle mucho más, la verdad. ¿Qué más le podemos meter a un libro? Tema, número de páginas, que va a ser de tipo numérico. Número de páginas. Tema, número de páginas, a la tabla de libro. ¿Qué más? Y este es el 11. Bueno. Pues con ese es un bizcocho. Ya hemos modificado las tres tablas. En clase ya me vais cambiando y me añadís número de páginas, etc. Os lo podéis inventar. ¿Vale?